Dos de las autoridades del ayuntamiento hablan de la energía fotovoltaica. Tenemos entendido que usted es regidor en el ayuntamiento de Quedra Blanca, de la provincia de Monseñor Noé, República Dominicana. ¿Qué se lleva? ¿Su nombre? Don Isiano. Isiano, a propósito de lo que es la energía eléctrica, nosotros queremos saber, como autoridad, su opinión de qué bienestar puede causar una planta de energía solar en el municipio de Quedra Blanca. Sí, buenos días. La planta de energía solar es energía limpia, energía renovable. Tiene una gran importancia, porque a través de esa planta genera cientos de empleos para gente muy necesitada. Y para los gremios de gente, por ejemplo, que tiene camiones, genera un flujo de empleomanía. Gente también que puede, a esa empleomanía también genera unos tipos de empleos, como vender ciertas cosas, que se buscan la comida, la gente puede buscársela. O sea que es algo que es muy importante para la comunidad. Además, es una empresa más que no existe en este pueblo. Si agrega esa empresa, entonces esa empresa va a generarse diferentes plazas de empleo. Entonces yo pienso que tiene una mayor importancia. Creo que esa planta le va a vender energía al gobierno. Entonces se abaratan los apagones. O sea que usted considera que el pueblo necesita que facilite los permisos para que se implemente la planta de energía solar en el municipio de Quedra Blanca. Señor, yo le hago un llamado a la autoridad competente, que por favor que colaboren, porque nosotros estamos en el caso de empleomanía, que firmen los permisos necesarios para que Quedra Blanca, por lo menos, pueda tener una fuente de empleo y que al gobierno se le facilite más lo que es los apagones, que creo que se colaborarían en gran escala con una planta que les va a otorgar, les va a vender energía limpia al gobierno para el uso de nuestra comunidad. Y es una ayuda también para la juventud, para que la juventud se desarrolle. Hay mucha gente, muchos jóvenes que han estudiado lo que es energía renovable, energía limpia. Entonces esos jóvenes no tienen empleo, esos jóvenes andan ahí en las calles que no encuentran los empleos y creo que sería una gran ayuda para ellos. Muchas gracias. Dijimos que usted es autoridad. Si soy regidor de aquí, del municipio de Quedra Blanca, regreso una segunda vez. O sea que si traen la propuesta, usted inmediatamente haría un acuerdo de aprobado. Puede contarle. Gracias, Tony. Muy bien. Buen día, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre? Charito Mejia Astro. Astro, tenemos entendido que usted es la vicealcardeza de este municipio de Quedra Blanca, provincia de Monseñor, República Dominicana. Y de hecho usted tiene conocimiento de lo que es la energía solar, la energía renovable. Háblenos de, en cuanto a eso, el bienestar que puede causar en el municipio. Usted como autoridad, y que aquí en este municipio tenemos una cantidad de jóvenes que necesitan. Háblenos de qué bienestar puede causar eso al municipio. Bueno, lo primero es que la energía solar es beneficiosa para el medio ambiente, porque en ella no se utilizan contaminantes. Y eso, en cuanto a beneficio para la población, tendremos mediante algunos empleos, de lo cual estamos muy necesitados en esta comunidad. Y también es menos contaminante, puede ser más económica, más productiva, y vamos a obtener beneficios de la propia naturaleza, como antes le dije. Yo sé que usted está de acuerdo, como autoridad, precisamente lo hemos repetido, que en el municipio de Piedra Blanca le otorguen el permiso a las personas que están haciendo esa gestión para que se instale una industria de energía solar en el municipio. Sería bueno, sí, para la generación de empleo y para beneficio de nuestra comunidad. Dijimos que su nombre. Charito Mejia Astro. Gracias, vicealcaldesa. Gracias.